El Consejo de Seguridad Nuclear es el organismo encargado de proteger a los trabajadores, la población y el medio ambiente de los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, garantizando que las instalaciones nucleares y radiactivas sean operadas de forma segura y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas. Es un ente de derecho público, independiente de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio independiente de los del Estado, creado como único organismo competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica. Con un equipo humano de más de 450 personas, 51% mujeres y 49 hombres, cerca de la mitad de ellos son técnicos altamente especializados en formación permanente. El CSN vela por la seguridad de las instalaciones nucleares y radiactivas, la seguridad en el control de los residuos, en el transporte de los materiales radiactivos, en la protección de los trabajadores expuestos y en el impacto que las radiaciones, los vertidos y residuos radiactivos pudieran tener sobre el público y el medio ambiente. Una misión que se acomete en base a valores de independencia, veracidad, competencia, responsabilidad y compromiso, en torno a los ejes prioritarios de seguridad, objetividad, rigor técnico y transparencia. Sus principales funciones son proponer al Gobierno la nueva reglamentación y la revisión de la existente en materia de seguridad nuclear, protección radiológica y seguridad física nuclear. Las instalaciones nucleares y radiactivas se autorizan de acuerdo con lo establecido en el Reglamento. Supervisa el funcionamiento y realiza inspecciones en las instalaciones, tanto nucleares como radiactivas, así como en los transportes, fabricación y homologación de equipos que incorporen fuentes radiactivas o sean generadores de radiaciones ionizantes. Concede y renueva las licencias de operador y supervisor para instalaciones nucleares o radiactivas, los diplomas de Jefe de Servicio de Protección Radiológica y las acreditaciones para dirigir u operar las instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico. Colabora con las autoridades competentes y coordina las medidas de apoyo y respuesta a las situaciones de emergencia. El CSN realiza una vigilancia radiológica ambiental a escala nacional en el entorno de las instalaciones nucleares, para lo que cuenta con una extensa red de estaciones de medida y de planes de vigilancia radiológica ambiental en torno a las instalaciones reguladas. El CSN remite a los Parlamentos Nacional y Autonómico su informe anual de actividades y el resto de publicaciones. Y cuando la Comisión del Congreso lo considera necesario, comparece para explicar el contenido de los informes o cualquier otra cuestión relacionada con sus competencias. Además, mantiene relaciones internacionales con organismos de seguridad nuclear y protección radiológica, así como bilaterales con organismos similares extranjeros y participa en diferentes grupos de trabajo internacionales. Todo ello con el objetivo de favorecer el aprendizaje entre países y trabajar juntos por un régimen de seguridad global. Asimismo, el CSN tiene un compromiso permanente con la transparencia y la comunicación pública, informando a los ciudadanos de todas sus actividades, ejerciendo labores de divulgación a través de múltiples canales y haciendo públicas las actas del Pleno, actas de inspección y todas las publicaciones editadas por el Consejo. El Comité Asesor para la Transparencia y la Comunicación reúne representantes de los principales grupos de interés y es un foro para avanzar en la importante tarea del CSN, que es la interlocución con la sociedad. Consejo de Seguridad Nuclear. Desde 1980, al servicio de la seguridad nuclear y la protección radiológica en España. Gracias. 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 Gracias.